What a day, what a day, moving all week with you, these days are all, show them the week, these days are all. ¡Oigan! ¡Ábranme! ¡Ñaña! ¡Ñaña! ¡Abu! ¡Abu, hábranme, sí! ¿Saben qué? Si no me abren la puerta, juro que la voto. ¡Una! ¡Ya, ya, engendro! ¡Ya, cálmate! ¡Una casa de locos! ¡A ver, a ver, ayúdame! ¿Qué? ¿Pensabas botar la puerta, tirarla, poner una bomba o qué? Todas, Abu, todas. Esa puerta está dañada hace meses. No es hace meses, hace una semana. Y si sabías que está dañada, tú ya estás crecidito como para arreglar. Ay, Abu, ¿sabe qué? Ya me voy a reír cuando usted se quede ahí encerrado, ¿ah? ¡Un mocoso bocón! Ay, Feliciano, Feliciano, estoy nerviosa de irme, te prometo. ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué? ¿Te vas tranquila que yo me quedo aquí? Sí, pero me da pena de Maquita, de mi bebé. ¿Qué? Pero si yo me quedo, te digo, mi amor, es como que tú estuvieras. Yo me encargo de todo, tranquila. Seguro, mi melcochito precioso. Mi melcochito lo empriola, vamos, rápido. Mamita, ¿sí si te vas a ir? Claro, mi amor, ¿te acuerdas que te conté que tengo ese seminario de relajación antiestrés? ¿Relajación? Relajación es lo que necesita cierto mocoso, malcriado y bocón que yo conozco. ¿Antiestrés, mamita? Sí, mi amor. Eso es buenísimo para los viejitos, amargados y malgeniados que hay por ahí. ¿Me acabas de decir? ¿Viejito? Usted me dijo mocoso. Ay, basta, basta. ¿Te das cuenta, Feliciano, por qué no me quiero ir? ¿Te das cuenta? Dejen de pelear como un par de guaguas. ¿Guagua yo? ¿Guagua yo? Sí, los dos parecen guaguas. Otra cosa más, Feliciano, que no te he dicho. Ten cuidado con la casa, mi amor. Hay un montón de delincuentes ahora. Ay, mi vida, ¿pero cuándo ha pasado algo en este barrio? El barrio es tranquilo. Si parece barrio franciscano. Además, yo me encargo de este par. Vamos, te dejo rápido. Vamos, vamos. Ya, a ver, no quiero quejas de ninguno de los dos. Pórtense bien. ¿Qué es el mocoso, malcriado? ¿Con qué viejito, no? ¿Con qué mocoso, no? Don Benito Matías, ni se imagina lo que pasó. De guante blanco este ladrón Con su sonrisa inolvidable Como quien va de florento Tiene con una cara de... ¡Alto! ¡Alto! Dije, pues, muérgano. ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto, pues, mamarrachos? ¿Qué generación que me mandaron? A mí mismo, al cabo, un mosquito tiene que mamar... ¡Sinvergüenzas estos, ve! ¡Párate bien! ¿Qué es esto y las botas? ¿Qué te sacaron del bullying? ¿Y a vos? ¿Te sacaron del billar? ¿Y a vos? ¿Qué? ¿Qué decirte, pues? ¿Te sacaron del karaoke? ¡Ah! ¡Sinvergüenzas! ¡Presenten armas! ¡Arrrr! Ya, confiscado. ¡Alto! Bajazo, ajave. Muérganos. Ya saben. Hay que rastrear puerta por puerta. ¡Avispado, sí! ¡Sinvergüenzas! ¿Qué nos responden? ¡Ah! ¡Tarea de tres ciudades! ¡Respondan, pues! ¿Entendieron? ¡Sí, mi cabo! Bien. Como les iba diciendo... Perdón, perdón. ¡Qué bestia! ¿Qué pasó? ¡Mi gordo! ¡Cabo Mosquito! ¡Jurdito lindo! ¿Cómo estás, mijo? ¿Dónde te habías metido? Tres años que no te he visto. ¡Qué bestia! Está para respostarte. ¡Hijo mío! ¿Cómo estás? ¡Has de verme! ¡Has de verme! ¡Casi me atropellas! ¡Tremendo tumbaburros! ¿Oíste? ¡A la pared! ¡Me lo cago, me lo cago! ¡A la pared! ¡Quieto ahí, quieto! ¡Quieto! ¡Venga, pues ayuden! ¡Faltan manos aquí! ¿Qué pasa? Quieto ahí. Ya, retírese, retírese. ¿Qué pasa? ¡Capeles! ¡Capeles, claro! ¿Qué estás vacilando, me ha? No, para que se limpie, cabrón. ¡Ay, ay, ay! Limpia bien. Oye, ¿y cómo es eso de... ...delincuente que está por el barrio? Sí, sí, sí. Hay un delincuente peligroso por aquí. Vea, yo vivo aquí donde la familia Benítez. Ya. Voy a avisarles. Benítez y te fuiste. Manda a misa, córcola. Bien. Listos. Pónganse atentos, ¿no? Listos a sus puestos. Posiciones. Eso. Posiciones, ya. Atención, atención. Aló, aló. Aló. Atención, atención. Se comunican los moradores del barrio que hay un delincuente peligroso por aquí. Que, por favor, que nadie salga a la calle. Es muy peligroso. La policía ya está aquí. Tranquilos. Dejen, bestias, vengan acá. Un delincuente. Lo peor es que está dentro del barrio. Mira, Roberta, este es un barrio tranquilo. Y tú eres una exagerada. Has visto muchas películas. Ay, Mati, no te estoy mintiendo. Mi papá es de la brigada barrial y me contó. ¿La brigada barrial? ¿La policía? Entonces, debes hacerlo en serio, hijito. Voy a cerrar las puertas para proteger a la familia. No, Abu, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, hace calor. Y Roberta, como ya te dije, es una exagerada. Este ladrón se ha escapado miles y miles de veces de la cárcel. Mira, Roberta, si pasa cualquier cosa, para eso estoy yo aquí, pues, para eso estoy yo. ¡Qué horror! Arriesgo mi vida en venirles a contar para que tú no me creas. Ay, Roberta. Mira, ustedes dos, par de dos. Son unos exagerados. Yo me voy a hacer mis deberes. Son unos exagerados. Son unos exagerados. Son unos exagerados. Yo me voy a hacer mis deberes. Voy a hacer mis deberes. Tengo que avisar a la familia Que esté un delincuente suelto por aquí Tengo que avisarlos para que estén listos Ahí está De pelo y parece enfermo, maldita sea Ese gordo maldito debe vivir ahí ¡Me voy a hacer guatita! ¡Atención, atención! ¡Se comunica a los hermanos del barrio! ¿Qué será ese escándalo que se ve allá en la calle? Nada, ñaña Lo que pasa es que la policía dijo que se escapó un matón Así que por favor no saliéramos ¿Un matón? Sí ¿Y será guapo? Ya, ñaña, eres el colmo Ay, me haces una broma, sí Tú sabes que yo estoy fielmente enamorada de mi amor, Jean-Pierre Sí, claro Y también de Pablo, de Jeremy, de César De todos, ñaña, eres el colmo Ya, ya, sí No se te escapa una, no Me voy a trabajar, chao A ti no se te escapa uno Ya, 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 ya le da la palda de mi amor, ya, ya. Ay, Valentina, ¿cómo vas a ir a trabajar allá afuera? ¿No ves que hay un ladrón peligroso suelto? ¿Te puede pasar algo? Ay, Robertita, tú no me conoces, ¿sí? Yo no le tengo miedo a cualquier ratero de mala muerte No es ningún ratero de mala muerte, Valentina Ha matado a medio mundo y a la otra mitad le ha robado Ay, pero no va a coincidir que justo se vaya a meter en mi mecánica Cuando yo tengo que trabajar, así que chao No te vayas, Valentina, Valentina Robertita, cierra esa puerta No es cierto Debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mi sueño tú estás, sí Eres sidera Oigo tu canto y me ahoga en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites cuando quieres la condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Aló, Feliciano Te habla tu suegro Ya se fue la dulcita Allá Qué bueno, qué bueno Qué bueno No, no, yo te llamaba para comunicarte Sabes qué Hay una pequeña bandita dando la vuelta por el barrio No, no, de músicos no De ladrones No, no, te llamaba por si acaso Para que veas si bien Ya Bueno, bueno, bueno Ya, ya ¿Qué fue? ¿Qué le dijo, don del cielo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que ya viene Ay, ya me dio terror ¿Y ahora cómo regreso a mi casa? Estás loca, gordita Con lo peligroso que está Quédate aquí Eso, gordita Quédate aquí No es que tu papá está comandando la brigada contra los matones Ay, cierto Se me había olvidado Pero ofréseme el baño No, no Ya no, gorda Ya no Está dañada la chapa de la puerta Ay, es que estoy nerviosa Yo no me aguanto Ándate arriba La frijita arriba Estaría en genro con la maquita Corre, mamita Corre Ay, gracias, don Bernito Está de llamarle al pachito Para que ha salido la chapa Sí Pachito, al pachito Llame a la policía A ver si ya han agarrado este ratero Al pachito El baño se va a necesitar más que nunca Ahora con estos miedos ¿Qué le diste a la guagua? Sí, aquí Le copio a mi capitán ¿Cómo está, cuñado? ¿Cómo está la ñaña? Ah, no, perdón, mi capitán No, no, no ¿Cómo está la simbaña? Su criada No, bien, bien aquí Sí, continuamos con el operativo No, no Sabe que no le hemos atrapado al prófugo Uh, está difícil Pero aquí estamos Al pie del cañón Hasta que la muerte nos separe Digo, digo Hasta que este operativo se acabe Continuamos Cambio y fuera Bien, muérganos Continuamos con el operativo Levantarse Sentarse Levantarse Sentarse Levantarse Sentarse Esperen, esperen Buenas, jefe Licencia Matrícula Certificado de haber pagado el SRI Ser hincha de la liga Foto de la ñaña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Qué es cámara escondida? ¿Qué pasa? ¿Certificado de no tener hemorroides? ¿Tuvo tos farina? No Ya Oiga Ya le cogieron a los de la banda ¿Qué banda, pues, señor? La banda ¿Acaso qué es concierto de rock and roll esto? Señor, vea Es un solo delincuente Pero es bien peligroso Parece como mil Ah, ya, ya ¿Ya? ¿Dónde vive? Necesito nomás de la casa que está ahí Ya, ya Vaya nomás Es peligroso No salga Ya Vea, 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 jefe Pues, amalito Come Una tarjetita mía Tenemos un meca spa ahí Para que se haga un ABC a su carrito A su mujer también, ¿no? Que está chistosito Ay, pasó Voy rápido a la casa Voy por el almuerzo Meca spa Benítez Ortiz Hijo de mangas El ABC de su cuerpo Y su carro En este peligroso momento Estamos para un ABC Salga ¿Qué fue? Levantarse Sentarse Levantarse Sentarse Hagan vaca Que me compren un mote Si me voy del planeta Eres estrella Si en las noches yo duermo En mis perros están frías Eres fidera Oigo tu canto Me ahogé tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites Por tu piel Esta condena Que me mata Y me envenena Mira, morena Para contigo Me sacas esta pena Valentina Me quita, por Dios Con esa música No seas maldita Me dame chequeando El carro La parte de atrás De ahorita que frené Le sonó algo ¿En serio? Ah, ah, ya voy chequeando Ay, 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 perdón Perdón, por favor, van Aló, maestro Pachito ¿Cómo está maestro Pachito? Sí Vea No sea maldito Puede venirse a la casa Lo que pasa es que hay Una chapa que está dañada Y quiero que la arregle Pero es de urgencia Maestro Pachito ¿Cómo? Ya se enteró Tan rápido Pero Ya, maestro Pachito Bueno, maestro Pachito Sí, sí, sí Son como 15 Claro, maestro Pachito Si es que le escogen Yo le aviso Para que usted pueda venir Ya, maestro Pachito No se preocupe Ya, ya 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 ¿Qué fue, don Medito? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Semejante gozdote Tú cóteres Que no puede venir Porque se muere de miedo Ahí está Ahí está el exagerado Ahí está Suedro, no me haga eso Por favor Yo sufro de los nervios Y se me dañan el estómago Cuando me hacen esto ¿Por qué me hace esto? Exagerado es no ¿Cómo que exagerado? Son como 20 ladrones Que están rodeando la casa Hijo No le digo que exagerado Un pillo solito Unito Acabo de hablar con la policía Y me dicen que es Un pillo Nada más Uno, pero parecen 20 ¿Qué es de mis mamás? ¿Cómo está la maquita? Bien, bien está Todo en orden Ve, hay que establecer Una estrategia Como quiera que sea Después Primero voy a... ¡No, no, allá no! Chuta Se está poniendo feo esto No, se está poniendo lindo Como una película Y eso le cuento a la magnolita ¿Qué es de mis mamás? ¿Todo en orden? No, no, allá no No, allá no No, allá no Esto está tenaz, ¿verdad? ¿Qué, 20? No, Magnolita. Son como 40. Todos peligrosos escapados del penal. Si viera, esto está terrible. Ah, la policía, ya hay como 100 uniformados ahí por aquí, dando la vuelta. Calle, don Benito, calle. Cruz, cruz, me hace mis tripitas. Sí, sí. No. ¡Está ocupado! Así como le digo. Sí, sí. Ay, Magnolita, no sabe usted lo que se está perdiendo. El ejército también va a venir. Como 200 efectivos, dos tanques. Bombardeos también creo que van a haber. Un helicóptero y a mí no mandan, y a mí no mandan por aquí. Oye, Magnolita, oiga, oiga. Ya ve, eso es helicóptero, lo que yo le dije. Ya ve, se está perdiendo lo mejor, Magnolita. Venga, 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 para que lo vea en vivo y en directo. Mejos que en las películas, oiga. ¿Qué cosas hay en helicóptero por aquí a los rindos? ¿Cómo hacía? Ay, ay, ay. Ay, está puesta a dañar. ¡Suerro! ¡Suerrito! ¿Será que me abre la puerta, suero? ¡Suerro! ¡Atención, Cachinazo! Perdón, atención, Cóndor. ¡Atención, Cóndor! Aquí, brigada terrestre. Imposible localizar al prófugo. No podemos hacerlo por vía terrestre. Hágalo por vía aérea. Necesitamos la brigada aérea. Cambio y fuera. Bien, muérganos, vamos. ¿Qué están esperando? ¡Su invitación a...! ¡Muévete, muévete! ¡Mucaio! Marcelo, ven acá. Después de esto me consigues unos chifles para darles a los hombres. Ya. ¿A dónde explicamos? Y una mandarina, si puedes. ¿Qué? ¡Sues grito! Suegrito, por favor, háblame la puerta No se me hague loco, suegrito Le juro que si es que no me habla hasta contar tres pateos la puerta Le tomo la puerta y le tomo también la de su cuarto Suegrito, por Dios, háblame la puerta Este licor, pero que no se calla, caramba Uy, 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 el ladrón Suegrito, ladrón Suegrito, ladrón, suegro, suegro, el ladrón está Chepámoselo en la maquita, suegro Por Dios, háblame la puerta, yo le quiero muchísimo, suegro, por Dios Háblame la puerta Háblame la puerta, ya se subió ¡Fuegrro! Sí, gallitos No, ¿cómo? No te oigo Es que aquí hay mucha bulla, hermano Es mejor que Hollywood No sabes lo que te pierdes, loco ¿Qué, hermano? Sí Un montón se escaparon del penal Como 60 son ¿Qué? ¿Sí oyes? Van a bombardear, dicen Es que está tenaz Sí Sí, 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 mi capitán Sí, 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 mi capitán Casa de dos pisos, mazar 24 Aquí es Listo, muchachos Lo vamos a atrapar a ese sinvergüenza ¿Qué pasas, moncayo? Cubriéndole la espalda a mi cabo ¡Chapas, malditos! ¡No voy a atraparlas y se lanzan en paracaídas! De guante blanco es el ladrón Con su sonrisa inolvidable Como quien va de flor en flor ¿Dónde está el bebé? ¡Aquí está! Yo, 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 yo Ahora sí, calladita Porque el niño quiere estudiar, bueno ¡Qué barbaridad! ¿Dónde pude esconderse, maleante? ¡Ay, qué miedo! ¿Te imaginas si es que se roba la casa? ¡Ay, solo de pensarlo, tiemblo! ¡Tiemblo! ¡Tiemblo! ¡Tembló! 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 Cara dura, cara dura ¿Por qué vas prometiendo la luna? ¿Qué es mi cabo? Ya pasó el temblor Ya, ya, ya sé, ya sé ¿Por qué sigue temblando? Puta, no sentirán el frío, chachay ¡Ya, ya! ¡No de la casa, vamos! ¡Vuelanos uno por aquí, uno por acá y otro por acá! ¡Vamos! ¡Cuidado, es peligroso, ah! ¡Santo Dios! ¡Oh, es una linda niña! ¡Hola, mía! ¡Hola! ¡Ay, qué miedo ese temblor! ¡Sí, qué miedo! ¡Pero antes ya pasó, ya pasó! ¡Ey, ya, niñaí, sáquenme, por favor! ¡Matías! Papi, ¿estás en el baño? ¡Sí, estás en el baño, este medio! ¡Apráctame, por favor! ¡Gracias! ¡La maquita, la maquita está arriba! ¡Máles arriba! ¡Máles arriba! ¡A la pared ustedes, a la pared! ¡A la pared! ¡Máles arriba! ¡Ay, sí, sí! ¡Ustedes no, estúpidos! ¡Jefe, el ladrón está arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arco ahí! ¡Levanta las manos! ¡Baja! ¡Arco ahí, está detenido! ¡Baja! ¡A la chaparra! ¡A la chaparra! ¡A la chaparra! ¡Agárselo! ¡Agárselo! ¡Se roba el sillón! ¡Se roba el sillón! ¡Ladrón con tu más! ¡Ah! ¡Jefe! ¡Yo no le quise tener daño! ¡Le aseguro! ¡A mí me gustan los bebés! ¡A mí me fascinan los niños! ¡Sí! ¡No importa también con ellos, pues! ¡Sí me importa! ¡Y nano! ¡No te pego nomás, por favor! ¡Síguénselo! ¡No! 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 ¡Qué cansado! Gracias. Fue una operación bastante terrible, bebé. Ya saben, cualquier cosa me llaman a mí, ¿no? Cabo Mosquito. Uy, a este muchacho no le adoptaron. Yo parece que le conocí así un hámster chiquitito, era... Y ahora un Juli, ¿verdad? Bien está. Bueno, ya saben, si tienen alguna criada me presentan. Y de venir a merendar por aquí a visitarles nomás, no. ¡Que pase, mía! ¡Hasta luego! Papi, ¿me adoptaron? No, mijito, no, no. Como te estoy contando, hijita. Esto fue un operativo extraordinario. Por lo menos 300 hombres. Los tanques rodeaban la casa. Los ladrones como de dos metros. Los policías más grandes. Espectacular. Sí, sí, sí. Ve, yo te llamo después, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me ven? ¿Cómo que me ven suelo? ¿No se da cuenta lo exagerado que es? ¡Qué bestia, no! ¡Como de película! ¡300 soldados que 400 buques metidos aquí en el barrio! ¡Por favor, suegro! Que el ladrón medía cuatro metros. ¿Yo de qué poste era? ¿Ah? ¿Sabe qué? Todo el tiempo se pasó como papagayo. Que es peor, peor. Como vieja chismosa, ¿me entienden el teléfono? Yo no te voy a permitir que me digas papagayo. Y mucho menos vieja chismosa. ¡Ay, ya basta! Ya no se pelee. Ya se terminó todo. Un ratito. ¿Aló? Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Sí, sí. Ya te pongo. Ya te pongo. ¿Aló, Mercocita? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? No, todo bien. Aquí todo bien. Extrañándote, sí. Aquí no ha pasado nada, mi amor. Pero te estoy diciendo que es un barro franciscano, mi vida. Todo está tal como tú dejaste. Así es. ¿Cómo que no me crees? ¿Cómo que no me crees? A ver, esperen un momentito. A ver, díganme que aquí no ha pasado nada. ¡Aquí no ha pasado nada! ¿Oíste? Aquí no ha pasado nada. La maquita, la maquita está arriba. Está durmiendo. ¿Cómo tengo que analizar el que no lo pasó? ¿Qué pasó? No, maquita. Está molestando. ¿Qué pasó?